Acuario, vamos a ver como te va a ir esta semana, y si ya se la abuela de mal quedada Pero mis ángeles, no les iba a hacer el horóscopo esta semana porque me duele una manita, ya les había dicho Y pues para escribir no se crean que está facilito, pero dije no, no puedo quedar mal Y aquí está la abuela arrepentida de haber pensado que no les iba a sacar el horóscopo Pero bueno, vamos a ver que tal te va a ir esta semana Fíjate Acuario que tú vas a ser uno de los súper agradables esta semana La gente se va a sentir muy cómoda a tu lado Sobre todo para consejos vas a estar muy socorrido ¿Cómo ves esto? ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Oye, me pasó esto, ¿qué consejo me das? Aquí mis ángeles, únicamente les recuerdo que ustedes a diferencia del resto Cuando uno les está contando a ustedes el problema Ustedes en su cabecita ya están en busca de la solución Y muchas veces por esta situación parecen fríos ante los demás Esta semana mis ángelitos vamos a ser un poquito empáticos Que no sea que solamente van a andar súper agradables Que también cuando les estén contando un problema Aunque a ustedes les parezca un problema sumamente tonto Logren conectar con la persona y aunque les cueste trabajo decirle Sí, fíjate, tienes toda la razón Yo te entiendo Aunque por dentro estén pensando Pero qué necesidad de estar aguantando Qué necesidad de estar haciendo tal cosa Si tú ves que te están lastimando O que aquello que estás haciendo te está generando problemas Digo, porque ustedes son muy prácticos Pero no necesariamente las personas que los rodean Acuérdense que hay muchas personas que son pues más emocionales que prácticas Y estas personas podrían sentirse muy mal con una respuesta en frío Así que hay que tratar de conectar No solamente con los amigos mis ángeles En general con su jefe, con mamá, con papá, con sus hermanos Y si logran esto mis ángeles van a tener una súper semana Pero bueno, en el amor para los casados Tomando en cuenta que van a andar bastante agradables Hay que tener cuidados con los celos de su pareja Como dándole la seguridad Y como siempre les digo a los signos de aire No haciendo cosas buenas que parezcan malas mis ángeles Es pésima semana para sembrarle dudas a sus parejas Si es que no quieren tener problemas de celos en casa Pues hay que tratar de darle la seguridad a la pareja De que todo está bien Acuérdense que los celos generalmente es la inseguridad del otro No necesariamente la nuestra O que nosotros estemos haciendo algo malo Muchas veces nuestra pareja se siente insegura Y esa inseguridad hace que piensa que andamos por ahí De ojo alegre aunque esto no sea cierto Y ustedes dirán Pero para qué lo evito si es agradable que lo celen a uno Pues sí mis ángeles es agradable Pero qué creen Este asunto de los celos se puede convertir en un detonante Para problemas más serios Así que no hay que dejar que avancen Si empezamos a sentir los celos de parte de la pareja Hay que pararlos Y si logramos darle la seguridad necesaria a la pareja Todo va a marchar De maravilla Sí sí ya sé que también por ahí traen otros pollitos para comerse Que no son del todo agradable Pero fíjate que esta semana no hay nada que no puedas arreglar ¿Por qué? Porque vas a andar adorable Así es de que no tienes pretexto Arreglar sus problemas con la pareja Y bueno si no tienes problemas con la pareja Pues enamórate de nuevo a papá Chavez Y dale esa seguridad Y dale esa seguridad Que va a necesitar él o ella esta semana Para sentirse feliz Y bueno en el amor para los solteros Fíjense que a pesar de que van a andar bastante adorable Los solteros si van a andar un poquito inseguros Así es de que si están esperando invitar a alguien Si ya tienen por ahí una cita hecha No piensen por los demás mis ángeles Eso de que no para qué le invito Si ya sé que no le gusto No para qué le hago el intento Si ese hombre jamás en la vida me va a voltear a ver Mis ángeles de lo perdido o lo ganado es bueno Y no hay peor lucha que la que no se hace Invitar a alguien a salir a tomarse un café O simplemente a platicar No quiere decir absolutamente nada Para lo único que le sirve es para Pues medir si tienen o no posibilidades Pero eso de decir en su mente Es que si le invito o lo invito Me va a decir que no Y así dejo las cosas Pues yo no diría que sea lo mejor Regálense esta semana la oportunidad mis ángeles Y hay que arriesgarse un poquito Porque en una salen ganando Si es cierto que esta semana puedes experimentar Un poquito de inseguridad Pero nada que no puedas manejar Eso si solteros y desde ahorita se los digo Hacemos la lucha una vez Si nosotros vemos que no hay posibilidades Nos hacemos a un lado mis ángeles Y pues como dicen por ahí Más vale un buen amigo que un mal amor Acuérdense de lo que dicen por ahí mis ángeles Lo que no es para nosotros Aunque nos pongamos Y lo que es para nosotros Aunque nos quitemos Así que si es para ti No te preocupes que va a llegar Y si no es para ti Por más que hagas Las cosas no se van a dar Pero siempre un buen amigo No está de más Así que darte la oportunidad Si no te quieren como relación Pues por qué no como amistad Y no No estoy diciendo que te vaya a ir mal en amores Porque esta semana En cuestión de amores Para acuario Va a depender totalmente De acuario De que van a andar lindos y agradables Pues sí Pero ya el resto va a depender de ustedes Pero eso sí mis ángeles Si nos dicen que no Media vuelta Pero si no nos han dicho Que sí ni que no Pues arriesgate hombre Ya te lo dije De lo perdido Lo ganado es bueno Mis ángeles En el tema de la salud Pues mis ángeles Si van a tener que cuidarse Un poquito Vamos a tratar de no fatigarnos demasiado Y si sentimos que traemos algún tipo de molestia Ya saben Prohibido automedicarse Hay que acudir al médico Si ya tenemos de alguna manera Algún tipo de dolencia Como hipertensión Como No sé Problemas de tiroides Renales Qué sé yo Algún problema crónico Que ya traigamos Hay que estar súper al pendiente Esta semana Para evitar que se nos compliquen Y bueno mis ángeles Más que nada Lo de ustedes Esta semana Va a ser nerviosismo Así es de que vamos a tratar De retirarnos De las personas Que sabemos Que no lo causan Y si se trata De que es el trabajo O los problemas Que ya traemos De estrés Les recuerdo Que también Para eso Hay horarios Mis ángeles Pónganse Sus horas De trabajo Y ahí se preocupan Todo lo que quieran Pero una vez Que ya de No sé Las 7 8 de la noche Que ya no les va a cobrar Nadie No los va a molestar Nadie Traten de descansar Lo suficiente Mis ángeles Porque acuérdense Que una cabecita Bien descansada Piensa mejor Y esta semana Más que de trabajo Físico Va a ser mental Hay que tratar De evitar El nerviosismo Para que todo Funcione muy bien Y que este Cansancio mental No nos traiga Otro tipo De problemas De salud Que van a ser Creados Por nuestra cabecita Pagarte un masajito No te caería Nada mal Ya sabes Un masaje Relajante Donde descanses Si no tienes Dinero para pagártelo Pues hay que decirle A la pareja A mamá A alguna amiga A algún amigo En el caso De los caballeros También No sé Alguien Que te pueda ayudar Para que te quites Todo ese montón De estrés Que puedas traer encima Y te permita Continuar bien Toda la semana Porque fíjate Que la semana En sí Viene bastante bien Pero si tú No disminuyes Un poquito La tensión Y el nerviosismo Pues ahí sí Cómo ayudarte Y bueno Por supuesto Lo que siempre Les recomiendo Un complemento Vitamínico Mis ángeles De la mano Con su médico Algo que me les ayude De alguna manera A sentirse mejor A que no se sientan Fatigados Y una cosa importante Esta semana El sol Es gratis Mis ángeles Sentarse un ratito En la banca De un jardín A que me les di un poquito De sol Está perfecto Porque no saben Cómo me les va a ayudar A que estén fuertes Y de buen humor Pero bueno Mis ángelitos A cuidarse Esta semana Por favor Cuídenme mucho El estrés El nerviosismo Porque es lo único Que me les puede echar A perder la semana Porque de salud Van a andar Bastante bien En el tema Del dinero Acuario Pues aquí no necesitas Que la abuela Te diga Que hay que revisar Las facturas Por pagar Yo sé Que en estos momentos No es tan fácil Todos quisiéramos Tener todo pagado Pero por uno O por otra cosa Pues a la mayoría De nosotros Se nos van atrasando Un poquito Los recibos Sin embargo Hay que tratar De tener Nuestras facturas Pagadas Trata de que El dinero Que entre Que sea dinero Que se vaya Directamente A facturas ¿Para qué? Para que tengas Tranquilidad Una persona Que no debe dinero Es una persona Que vive tranquila Una persona Que debe dinero Pues mis ángelitos Tienen muchos problemas Porque ni siquiera Descansan En las noches Están pensando En lo que deben Y pidiéndole a Dios Que no les corten El servicio Así que esta semana Hay que darle prioridad A todas las facturas Y al dinerito Que debemos Si no tenemos Para pagar completo Pues mínimo Hay que abonar Pero si hay que darle prioridad Mis ángeles Y por otro lado El asunto De los gastos Hay que programarlos Con la pareja Esta semana Acuario Para evitar problemas Puede Pues Terminar Estar haciendo La semana Cuidamos el dinero Y nos garantizamos Nuestra tranquilidad Si te están En este momento Pero creo que no Pero creo que los que tenemos Trabajo en este momento Realmente Tenemos una gran ventaja Porque hay mucha gente Que en este momento No tiene trabajo Mis ángeles Los que somos independientes Igual Hay que cuidar Nuestro trabajo Y los proyectos nuevos Que tengamos Mis ángelitos De verdad Los vemos El próximo año Ahorita por favor Concentrémonos En cerrar Muy bien Este año 2021 Que si ya fue Muy difícil Ok Pero vamos a tratar De cerrarlo De la mejor manera ¿Cuál es la mejor manera? Sin sorpresas Mis ángeles Apostándole A lo seguro Yo no digo que no Los que ya tienen Un negocio propio Y quieren invertir Que saben perfectamente Que no van a ver Ganancias de inmediato Pero ya tienen Muy estudiado Un proyecto Pues adelante Mis ángeles Pero cambios Muy radicales Ni lo piensen Por otro lado El trabajo en equipo Yo creo que no va a ser Uno de sus fuertes Esta semana A pesar de que Ustedes son muy agradables Es muy probable Que no les agrade Mucho Demasiada cercanía Por parte De los compañeros Del trabajo Hay que tener tacto Mis ángelitos No ser tan Exageradamente Claros Y pues vamos A jugar un poquito A ser diplomáticos Y si les toca Trabajar en equipo Pues hombre Mis ángeles Quién sabe Y aprendan algo nuevo Y aprendan algo nuevo O mejor aún Se dan cuenta Que no es tan desagradable Trabajar en equipo Y si aprenden algo De sus compañeros De trabajo Aunque definitivamente Esta semana Acuario Va a preferir Trabajar solito Sin que nadie Me lo presione En general La semana de trabajo Va a ser buena Para ti Acuario Aunque vas a tener Que ponerle un poquito De paciencia A los compañeros Si es que te toca Trabajar en equipo Fuera de esto Vas a contar Con apoyo Y la semana Ni la vas a sentir Acuario Pero eso sí Acuérdate De que hay que manejar Bien el estrés Y bueno En casa Con la familia Con los amigos Y por qué no Con la pareja Mis ángelitos Cuidadito Lejos de temas Espinosos Si ven que los comienzan A tocar Aunque les gane La curiosidad De saberse el chisme Media vuelta Y regresen Después Porque por alguna Extraña razón Esta semana Me les van a echar La culpa de todo No necesariamente Ustedes van a prender La mecha Pero me les van a salir Con Es que si no hubieras Dicho Es que si no hubieras Comentado Así es de que si vemos Que hay tema Espinoso Nosotros Patitas Pa' que las quiero Por otro lado Con las opiniones Ya sea en casa Con la familia O con los amigos También mucho cuidado Mis ángeles Como ya les dije Van a estar muy socorridos Con el asunto De los consejos Y esto es Muy bueno Pero también les dije Que necesitamos Ser un poquito Más empático No decirle a la persona Es que no sé Por qué te estás Preocupando Por tal Si es tan sencillo Si es tan sencillo Como que hagas tal Con esto hay que tener Mucho cuidado Porque esta semana Me los puede llevar A perder Incluso amistades Porque piensen Que ustedes son muy fríos O que simple Y sencillamente No están conectando Adecuadamente Con ellos Y esto va sobre todo Con los signos De agua Acuario Si es escorpión Pisis O cáncer El que se acerca A ti A pedir este consejo Con pincitas Sin nada De quererle decir Es que te preocupas Por tonterías Porque acuérdate Que son emocionales Así que mucho tacto Sobre todo Si tu pareja Es un signo De agua Cuidadito Esta semana Ya si huyes De los problemas Créeme Que tu semana Va a ser Bastante agradable Y el fin de semana Lo vas a poder pasar En armonía Con tu familia Sin ningún tipo De problema Pero ya sabes Vemos que Empiezan a arder Las bracitas Salimos corriendo Antes de que Se nos transforme En incendio Pero bueno Mis ángeles Hasta aquí Me quedo Con ustedes Ya trató La abuela De cumplir Para que me pongan Mi estrellita Dorada Por cumplidor A pesar de que Ando enferma Pero bueno Mis ángeles Les deseo Una muy feliz semana Espero que todo Me les salga De maravilla Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que me hayan acompañado Hasta el final De este video Y ya se la saben Si les gustó Regálenme un like Si me quieren ayudar Para que este canal Crezca más rápido Compartan el video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y bueno Si no están suscritos A mi canal Que están esperando Suscríbanse Hombre Los jalones de orejas Son gratis Totalmente gratis Y sin costo Para ustedes Pero bueno Mis ángeles Bendiciones A cuidarse mucho Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video